Tres amores yo he tenido Y a los tres los he perdido Cada uno fue distinto Y a los tres no los olvido Nadie sabe de mis penas Y es que a nadie yo le importo Tres caídas que en el fondo De un abismo me han dejado Tres caídas que a mi alma Le han dejado derrotada Tres amores, tres derrotas Y mi vida destrozada Tres caídas que a mi vida Tres heridas me han dejado Tres caídas ya no pude Y en el vicio he terminado Nadie sabe de mis penas Y es que a nadie yo le importo Tres caídas que en el fondo Tres caídas que en el fondo Tres caídas que a mi vida Tres heridas me han dejado Tres caídas ya no pude Y en el vicio he terminado Tres heridas me han dejado Tres heridas me han dejado Tres heridas me han dejado